¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando Crusader Kings 2 con el Imperio de Alemania o el Imperio de Germania, como le quieran decir. Bueno chicos, lo habíamos dejado luego de... Bueno, hicimos muchas cociñas. Simplemente vamos a dejarlo con que... Vamos a empezar a expandirnos. No hay motivo para no hacerlo, después de todo. Vamos a ir a Guerra Santa por Bohemia. Guerra Santa contra... Esto es Moravia, ¿no? No, vamos a ir a por Guerra Santa por Moravia. Acá, muy bien. La idea es muy simple, caballeros. Tomar todo lo que podamos. Acá, Guerra Santa por Bohemia. Vamos a expandirnos al este. Tenemos que... Ya aseguramos... Efectos prácticos. Solamente nos falta conquistar estos. Ya aseguramos las fronteras en el sur. Ahora tenemos que asegurar el este. Vamos a reclutar tropas. Vamos a contratar mercenarios. Scenarios. Y... Ok. Vamos a empezar a mandar cositas. Cositas. Obviamente cositas me refiero a soldados. Jejeje. ¿Qué es esto? Este tipo... Ah, lo vamos a amenazar para que no se meta facciones... Es... Ítemenetistas raras. Ok. Este tipo quiere perdón. Vamos a empezar a mandar ahí todas estas tropiñas. Yo creo que primero deberíamos atacar Praga. Acá. Vamos a invadir Praga primero. Luego vamos a tomar estos territorios de acá. Y luego vamos a tomar todo lo que es Moravia. Me parece que es lo mejor. Eh... Caballeros, por favor. Vayan por allá. Ahí. Muy bien. Vamos a tomar Praga. Y... Me deberías dar... Sí. Acá pasa absoluta. 100% de warscore. Muy bien. Vamos a empezar a mandar esto acá. A ustedes los voy a mandar acá. La parte interesante de estas batallas es que realmente no tenemos que ganar ni nada. Lo único... Digo, no tenemos que luchar ni nada. Lo único que tenemos que hacer es tomar un montón de territorio y ya está. Por si a vos... ¿A quién te...? Ah, después cuando forme el reino de Bohemia se lo voy a dar a alguien. Opa, me están atacando. Bien. Esto lo mandamos acá. Esto lo mandamos acá. Esto lo vamos a mandar acá. Necesitamos... Dejar que pase unos días y tomamos este territorio. Dejamos que pase unos días y tomamos este de acá. Ok. Ya puedo asaltar acá. No, todavía no puedo. Ahí puedo. Y... Acá puedo asaltar. Asaltamos acá también. Y acá. Muy bien. Ya atacamente deberemos tener el 100% de warscore. Ofrecer paz. Muy bien. Y ahora... Lo único que queda es Moravia. Vamos a... Opa, Moravia. Tengo un montón de tropas, eh. Vamos a mandar esto acá. Eh... Esto lo mandamos... Acá, ponele. Y esto lo mandamos acá. Vamos a empezar a tomar toda Moravia. Eh... Asaltar posición. Por favor. Muy bien. Vamos a asaltar otra vez. Esto lo mandamos acá. Ustedes vamos a asaltar, obviamente. Mmm... Mejor lo junto todo acá. Para tomar rápido los territorios. La verdad es que tiene un montón de... 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 De territorio. De... Gente defendiendo. Para ser simplemente paganos. Eh... Acá nada más es 200 por suerte. Vamos a mandar esto acá. Eh... Esto lo mandamos acá. Asaltamos acá. Ahí. Muy bien. Vamos a tomar este territorio de acá. Y ya debería estar. Vamos esto. A la hoguera. Vamos a dejar que se marche. Ok. Ya estamos 100% de Warscore. Ofrecer la paz. Muy bien. Ahora. Ya estoy... Ya me pasé totalmente de esto. ¿Puedo formar lo que es el Ducado de Bohemia? Sí, puedo. Ahora. ¿A quién se lo voy a dar? No tengo idea. Eh... ¿Puedo crear un...? Voy a... Ok. Voy a invitar a un... No lo pueden invitar a nadie. Eh... Necesito un cortesano. Cortesano. Yo qué sé. Tiene que haber alguien útil. Vos, por ejemplo. Sí, vos. Voy a... Darte... El condado de... Eh... Te voy a dar Praga. Praga. Acá. Toma Praga. Y ahora te voy a dar el Ducado... De Bohemia. Muy bien. Ahora. Tenemos el Ducado de... Gran Moravia, ¿no? Este es el de Austria. Ok. No. Pero yo quiero el de Gran Moravia. Estoy hablando. Eh... Acá. Podemos usurpar el Ducado de Gran Moravia. Y se lo vamos a dar a... A ver. Necesitamos otro cortesano. Eh... Cortesano. Vos, por ejemplo. Caballero. Sos un buen holandés. Ok. Te lo voy a dar a vos. Vamos a... Dárselo acá. Y vamos a darte el Ducado de Gran Moravia. Bueno. Moravia Sol. No Gran Moravia. Gran Moravia fue un reino. Técnicamente. Eh... Es complicado lo que fue Gran Moravia. Es algo muy específico. Eh... Por serio. Quiero ver las facciones. Hay alguien que se quiere independizar. Alguna cosa así. Eh... Facciones. Bueno. Hay gente media enojada que quiere independizarse. Pero más allá de eso está todo más o menos franca. Me alegra que nos estamos expandiendo tanto. Eh... Aún así tenemos que conquistar estos territorios de acá. No nos vendría nada mal tener también lo que es... Creo que esto es Viena, ¿no? Sí. Creo que este es el territorio. Eh... Creo que esto es Viena. Hmm. No sé si declarar la guerra ahora o esperar un poco. A ver, voy a esperar un poco. Me parece que lo mejor ahora es simplemente esperar un poquitito para... Para reclamar cosas, la verdad. Ok, chicos. Miren. Podemos usurpar el Sultanato de Balabajos. Bueno. El reino de Balabajos. Eh... Entonces al hacer esto... Creo que le podríamos ya declarar la guerra a este tipo, ¿no? Sí, podríamos. Guerra Santa contra este tipo. Por cierto, ¿a quién se la voy a dar? Supongo que se la debería dar a este tipo, el reino. Pero bueno, da igual. Eh... Ustedes, ¿cómo cuántas tropas tienen? Nada más dos mil. No es mucho, la verdad. Eh... Voy a movilizar a mis levas. Ahí. Bueno, movilizar... Como que suena medio raro, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a empezar ahí a mandar tropas. Eh... Movilizar es como más de... De la época victoria, ¿no? Esto sería más como... Bueno, no de época victoria, pero como más en el futuro. Esto es más de... Más como simplemente levantar levas. Y ya está. La movilización es algo más distinto. Eh... Vamos ahí a mandar esto por acá. Vamos, caballeros. Uh, hay un montón de enfermedades en Iberia, ¿eh? Parece que Dios nos está castigando por todavía no conquistar toda Iberia. Hay que conquistarla lo más rápido posible. Vamos a mandar esto acá. ¿Vos estás en carro con alguien más? No, ¿y entonces ustedes quiénes son? Ah, simplemente son... Nómadas. Molestando. Eh... Vamos, caballeros. Vayan acá. Hay que terminar de enviar estas tropas. Muy bien. Ok, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente enviar estas tropas acá. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Más rápido. Ahí. Ahí, muy bien. Y ahora vamos a tomar... Asaltar esta posición. Que se está llevando a mi corte un caballero orante. Muy bien. Más caballeros. Bien. Vamos a asaltar esta provincia. Siempre hay que asaltar. Más que todo porque no tengo ganas de esperar. Exponerlo inmediatamente. Sí, me da igual. Vamos a seguir con los asaltos. Y a ver, vamos a terminar de resaltar esta provincia de acá y ya está. Eliminamos a los nómadas. ¿Cómo molestan los nómadas? Tomamos esto. Esto es sospechoso. Debería informar el supuesto conspirador. Mi señor, me duele decirlo, pero hay un traidor en el reino. Este canalla planea tu caída. Adjunto la prueba a esta carta. Tú le das el servidor. Rey Philip. Philip me odia. Así que lo más probable es que... Pero me odian los dos. Pero teniendo en cuenta que esto nada más lo puedo hacer porque tengo intriga. Simplemente voy a tomar esto. Realmente probablemente todos me odian. No soy un emperador muy popular. O sea, he hecho reformas que básicamente centralizan bastante el poder y... Me dan mucho más poder a mí sobre los vasallos. Así que... A los vasallos no les gusta esto, pero bueno. Ok. Ahora lo que al fin puedo hacer es... Le voy a dar a este tipo. Bueno. A este tipo, básicamente. El reino de balabajos. Ahí, muy bien. Y ahora, técnicamente. Primero que todo, puedo hacer un avance tecnológico en organización militar. Muy bien. Y puedo formar el imperio de España, ¿no? Sí, puedo formar el imperio de España. Así que creamos el imperio de España. Y... ¡Pum! Otro imperio más que se viene a la cosita, ¿no? Tenemos el imperio de España, el imperio de Francia y el imperio de Germania. Opa, la verdad, tenemos un montonazo, montonazo de imperios, ¿eh? ¿Qué más nos faltaría? Bueno, a ver. También no nos falta nada, pero ya que estamos, vamos a terminar de conquistar los territorios de acá. Sí, vamos a empezar a conquistar estos territorios de acá, porque ¿por qué no? Quiero decir, ya tuvimos las guerras acá, así que ¿por qué no hacerlo? Reclamar pasado de facto. Vamos a reclamar todo esto de facto. Con vos no puedo, eso sí. Oh, mira, estos tipos todavía se lograron mantener católicos, los felicito. Estos tipos de acá también. ¿Vos también te puedo declarar la guerra? A ver. Sí. Breche de facto. Estos son todos territorios de facto. Slabonia también es territorio. ¿Hay algo que sea territorio de facto? Karantia. O Carniola. Vamos a reclamar Carniola. Y simplemente vamos a levantar mis levas. Ahí, muy bien. Vamos a empezar a mandar todas estas tropas acá. Bueno, primero que todos vamos a eliminar a estos tipos de acá. Por cierto, chicos, estoy creando otro castillo ahí. Mientras tanto, sigo mejorando el castillo que creé en el episodio anterior. No sé si lo recuerdan. Eh... La batalla de Hamaland. Me batiré personalmente con Orbar en duelo. Sí. La batalla de Hamaland. El pasaje que rodea a Hamaland es una vista impresionante. Ojalá no estuviera aquí para luchar. Porque cuando todo haya terminado, venga aquí de nuevo con ansias. Con ansias. De repente me quitan la espada de la mano y un soldado desalineado grita como un demonio. Tu ojo me pertenece. No lo creo. Me batiré personalmente con Orbar. Orbar tiene 38. Nosotros tenemos 20. Eh, puede ser que ganemos. Estaba persiguiendo a Orbar por llanuras cuando el duque David me apartó ladrando. Me quedo con este, mi señor. Blandeando torpemente su masa. ¿No se habrá hecho daño? Ok, este tipo se lástimó, pero no perdió nada. Así que está todo bien. Así que no perdí un ojo. Bien. Y vencimos a los vikingos. Vamos a empezar a atacar acá. Muy bien. Vamos a asaltar ni bien podamos. Ay, ay, ay. Cómo molestan las tropas todas estas chiquitas. Rebelde Zuni en Iberia. Ah, interesante. Por cierto, vamos a seguir acá. Muy bien. Vamos a empezar a mandar estas tropas acá. Por cierto, estos tipos se les ofrezco la paz, ¿no? Sí. Muy bien. Este tipo... Este segmento parte de qué? De Bavaria. Ok. Te voy a dar a vos el vasallaje de este tipo. Te he pasado. Muy bien. ¿Dónde están los musulmanes? Ahí. Ah, yo creo que el rey de Balabajos va a poder hacerlo bien. Creo. Confío en él. Espero. Oh, este tipo quiere ser mi médico. Muy bien. Horrible. Vamos, chicos. Avancen. ¿Amenosar el vasallo? No, todavía no. Vamos a seguir mandando todas estas tropas acá. Muy bien. Certamente ganaríamos esta... Ganamos ahí. Muy bien. Vamos ahora a atacar Viena. Y... Otra vez atacamos. Muy bien. Ofrecer la paz. Acá, como pueden ver... Wenen. También conocido como Viena. Pero creo que eso es Viena en holandés. Vos sos el vasallo de quién. Ah. Obviamente... ¿A quién le pertenece el duque de Austria? A vos. Ah, interesante. Ah, porque vos sos el... Ok. Vos sos el rey de Bavaria. También sos el duque de Austria. Te voy a transferir los vasallajes de estos tipos. Ahí. Muy bien. Los únicos que nos quedan como enemigos son estos tipos de acá. Y los de Slabonia. Slabonia no creo que sea ningún problema. Sinceramente. Vamos a mandar estas tropas a Bese. Ahí para tomar esto rápido. Muy bien. Y ahora vamos a mandar esto acá. Y luego vamos a atacar a estos tipos probablemente. Bese, por cierto. Me das la paz. Sí. Muy bien. Y esto lo mandamos acá. Y vamos a atacar a estas tropas. Únicamente tenemos... Sí, tenemos una pequeña desventaja. Pero valía la pena. Muy bien. Vamos a mandar entonces estas tropas acá. Y a terminar de tomar todos estos territorios. Ahí. Excelente. Vamos a seguir tomando todo esto. Vamos a tomar... No creo que toda Slabonia, pero gran parte de Slabonia. Uh, puedo atacarte a vos. Sí, te puedo atacar. No. No corras. Es cobarde. Oye, cuando corren. No deberían correr. Simplemente deberían dejar que los mate. Vamos a seguir mandando estas tropas acá. Estoy teniendo varias derrotas y no sé dónde. Yo creo que debe ser... Ah, son los vikingos de acá. Sí, después me los elimino. Eh, curiría haber oído a Ognegen, comandante enemigo, dando órdenes. Pero cuando reviso en las colinas no lo encuentro por ninguna parte. Un camarada guerrero me informa que se lo encontró en la retaguardia, escondiéndose tras un árbol caído. Y más vergonzante aún tras sus propias tropas. Ahí está. Me moriría ganas de luchar. Todo el mundo conocerá la cobardía de Ognegen. Vamos a luchar contra él. ¿Por qué no? Bueno, cuando cortas la cara sacándole el ojo, Ognegen logra hacerme daño, de verdad. Entonces se tropieza con la nieve, me vuelve a los cielos de vientos sobre mí, enviando una oración de agradecimiento a Dios. Todo valió la pena. Básicamente me lastimé, pero le saqué el ojo al tipo. No, no le saqué el ojo. Ok, están... Como ya había dicho varias veces. Están muy mal traducidos estos, la verdad. Vamos a liberar Istria, por cierto. Sí, no molestes. Ahí. Ahí. Y yo creo que allí está bien, sí. Ya me deberían dar 100% Warscore, ofrecer la paz. Y bien. Adquirimos todos esos territorios. Excelente. Me encanta expandirme al Este. La verdad fue muy, muy necesario expandirme al Este. Es más que todo para ir más o menos asegurando las fronteras del Este, ¿entienden, chicos? Porque como ya el sur básicamente lo tenemos todo asegurado. Bueno, a ver. No, es que tampoco van a ser problemáticos realmente los bizantinos. O sea, a lo que me refiero. No me van a declarar la guerra. Hay varias facciones peligrosas. Eso sí, no me gusta. ¿Vos sos el ducado de Carniola? Ok. El tipo este de Istria, te voy a dar el ducado de Carniola. ¿Y tenemos algún reino? El ducado de Carin... El reino de Carinthia, sí. Le voy a dar a vos. El reino de Carinthia. Muy bien. Diviértase, señor. Todo lo demás está bien. Bueno, ¿estos tipos a qué reino le pertenecen? Pertenecen a Carinthia. ¿Pero son independientes? No, no, no son independientes. Ok, ok. Excelente. Entonces sí, creo que ya no estoy teniendo ningún problema. Oh, ¿y esto qué es? Ah, la facción de peligrosas, claro. Capellón de la Corte. Vamos a poner un canciller cualquiera. Tampoco importa tanto. Voy a levantar tropas acá de Andalucía. De Lisboa. Y de Astur... De Coruña. Y de Asturias. Para eliminar... Oh, bueno, también de Navarra, ya que está. Para eliminar a estas tropas musulmanas. Bueno, tropas musulmanas. Actualmente no son tropas musulmanas. Son rebeldes musulmanes. Son pisigodos musulmanes. Qué fursad. Son técnicamente moriscos, ¿no? Bueno, no. Los moriscos porque... ¿Qué eran los moriscos, técnicamente? No recuerdo. Los moriscos no eran los ex-musulmanes que se convirtieron en el cristianismo. Ahora que lo pienso. Ah, ¿saben que no me acuerdo? Bueno, da igual. Sí, creo que los moriscos eran los conversos. Vamos a luchar contra este tipo. Son rebeldes, así que no me preocupa tanto, pero bueno. Y sí, muy bien. Obviamente ganamos ahí. Vamos a tomar todos estos territorios ahí rapidín. ¿Cómo detesto? ¡Oh, qué es esto! Más tropas aún. ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué se están levantando tantas? Bueno, a ver, ya sé el por qué. Porque no puse orden cuando debería haber puesto orden. Vamos a juntar todas estas tropas acá. Vamos a ir mandando esto acá, entonces. ¿Van a atacarme? ¿Cómo molestan los vikingos, eh? ¿Cómo molestan? ¿Dónde van a ir? Ah, van a ir ahí. Ok. Ustedes están yendo... Sí, están yendo bien. Los voy a mandar acá. Oh, vienen. Van a atacarme, van a atacarme. Realmente me conviene que me ataquen. Son rebeldes, así que deberíamos poder ganar esta batalla, ¿no? Sí, ganamos. Ok. Excelente. Ganamos la batalla y la guerra, básicamente. Muy bien, chicos. La verdad es que eso estuvo muy entretenido. Y espero que les haya gustado. La verdad, avanzamos muy bien. Nos fue bastante bien. Conseguimos un montón de territorios. Por acá, por todo lo que es el este de Europa. Y bueno, lo siempre. Si les gustó el video, denle like. Dejen una suscripción. Suscríense, si es que no están suscritos. Dejen un comentario. Siganme en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram. Entra en mi Discord, el Discord de la Confederación Victoria y el Discord de Parox Empire. Y ahora, sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.